Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien, acá estamos. ¿Cómo están viviendo estas horas de definición de campeonato? Hoy son las dos semanas más difíciles, ¿no? Sí, sí, indudablemente son las dos semanas más difíciles para el club. E increíblemente hace cinco años consecutivos prácticamente, después que bajamos de la A, que siempre llevamos estas dos semanas apretado. Increíble, pero es cierto. Hemos cambiado jugadores, técnicos, todo, pero bueno, se ve que nos ha tocado eso. Y bueno, estamos bastante acostumbrados, ya te diré, pero siempre igual hay nerviosismo de por medio y bueno, hay un montón de incertidumbre. ¿Por qué justamente, por lo que vos decís, se han probado distintos métodos, se sigue en esa parte baja del campeonato de la cual no se puede zafar de justamente estar peleando otras cosas y directamente siempre mirar la tabla de los proveedos? Y bueno, a mi manera de ver, tenemos dos cosas. La primera, lo económico. No podemos hacer grandes contrataciones y en ese sentido hemos sido ordenados y por suerte el club está bastante bien dentro de lo que es el club uruguayo en la economía. Y creo que, bueno, a la prueba está, que tampoco teníamos buena formativa, no formábamos buenos jugadores de base y a la hora de que tenés que manotear de abajo para armar los planteles, no han llegado buenas camadas, a no ser dos o tres que se destacan, después nos hemos tenido. Entonces, es un poco de todo. El tema formativa lo hemos mejorado mucho, solo con el hecho de captar bien la canta con embobie en toda la zona y empezar a darle las condiciones y un buen complejo, ya nos encuentra peleando la tabla de ascenso en formativa. Y bueno, tenemos que tratar de sobrevivir este año para que las camadas, un trabajo lento, dentro de dos o tres años, empiecen a llegar a darnos buenos frutos. A eso iba a apuntar, ¿no? Se abrió un nuevo complejo y bueno, se le está dando otra identidad también a unas formativas que, como vos deciste, puede dar una mano tremenda y más que nada hoy, cuando tenés la necesidad de sacar o formar buenos jugadores para vender, lo cual también te genera una mejor economía en el club. Sí, es el único camino, sobre todo los equipos del interior que ya estamos desfasados con respeto a los otros clubes, en prácticamente 100.000 dólares al año que pagamos de viaje nosotros, porque todos los fines de semana están viajando dos oños. O sea, con los mayores, o sea, con formativa, todos los fines de semana viajan dos oños para Montevideo. A eso te hay que sumarle la comida y un montón de cosas más. Entonces, nosotros ya tenemos una diferencia con los demás clubes de fútbol uruguayo, con el Cerro Largo le pasa lo mismo, entre 80 y 100.000 dólares de viaje que pagas por año. Entonces, si encima nosotros no creamos y no vendemos jugadores, con la plata que entra de religión no da, con la plata que entra de AUF no da y con la plata de la cuota social tampoco alcanza. Entonces, lo único que nos salva a nosotros es vender jugadores y hacia ese camino vamos, más allá de que, bueno, por de repente ser un poco amarrete o equitativo en el tema de lo económico. Pasamos estas zozobras a nivel deportivo, pero entendemos que por temas futbolísticos ningún club ha desaparecido, sí por temas económicos. Han dejado de jugar, no han podido jugar más. Así que, bueno, si tenemos que pelear un descenso, lo pelearemos, si tenemos que descenar, rescenderemos, pero siempre convencidos en que dentro de tres o cuatro años puede el club resurgir con jugadores de su propia cantera. Claro. Te decía Nico en el arranque de la pregunta, ¿no? Que se viene un cierre de campeonato durísimo, pero también con rivales directos, ¿no? Tenés a Sudamérica, tenés a alguien que mal o bien está directo en esa pelea, Rocha si no gana los partidos que le quedan también se complica en esa tabla y Serrás contra Villa Española que parece irse expreso a la primera división. ¿Qué es lo que tiene que pasar de acá a fin de año para que Tacuarembó diga, bueno, por lo menos salgo de ese descenso directo y me pongo a pelear el repechaje? Tiene que pasar lo mismo que pasó en la primera rueda. Si ganamos esos cuatro partidos consecutivos que justamente fueron estos, estamos salvados y capaz que está peleando un poquitito en playoff. Pero bueno, el fútbol nunca, nunca nombró el cuatro, así que no sabemos que nos depara el destino. Sin duda. Una de las cosas que ha tenido este equipo y la virtud en este caso con tu presidencia que lo destacamos es pese a los resultados mantener al entrenador que en la primera ronda quizás en ese cierre de campeonato terminó dando mucho resultado también el apoyo porque en algún momento se había hablado muchas cosas de que si perdía no iba a continuar, finalmente logró esos cuatro partidos. Hoy en día también asegurar de que va a continuar obviamente hasta el cierre de lo que va a ser el torneo y si tiene que jugar un repechaje. Pero también ustedes han considerado que este proceso debe iniciar y terminar. Creo que es habitual, ¿no? Sí, sí, porque el año pasado probamos lo otro que fue cambiar y modificar y no nos cambió nada realmente. Nos cambiaba el sistema con línea de tres, con línea cuatro, con línea cinco y era lo mismo. Los resultados no venían igual y entendimos que bueno que nosotros en los planteles que estamos armando es lo que tenemos y es lo que podemos hacer y no tenemos dinero para traer gente de más valor. Tampoco lo conseguimos en el medio acá porque a veces pasa que siempre detenés en las ciudades donde estos pueblos por ahí te critican pero nadie te ayuda a traer un jugador. Yo qué sé, yo me creí en el fútbol antiguo, el chacarero, el del interior que los equipos cuando queríamos ganan campeonatos. Bueno, el Nico lo puede saber por Peñaroy cuando ganamos un campeonato acá en el fútbol local. Un dirigente traía un jugador, otro dirigente traía otro, otro que era hincha del cuadro y decía, bueno, traelo a qué que te le pago yo el sueldo. Nos pasa acá con el Tacuarembó Fútbol Club y bueno, nosotros administramos los dineros que tenemos, tratamos de administrarlo lo mejor posible y eso es lo que nos mantiene en ese sentido bastante tranquilo también. Claro. La otra vuelta habías comentado la posibilidad de una sociedad anónima deportiva. ¿En qué quedó ese tema? ¿Sigue habiendo alguna posibilidad? Sí, sí, nosotros seguimos conversando con una de las personas que inclusive de acá de Tacuarembó o sea, es nacido y vivió toda su infancia de acá en Tacuarembó y tiene un cierto arraigo con Tacuarembó y es con quien estamos bastante avanzados. No es para ahora ya, es para empezar a partir de este año que viene y no depende si estamos en la B, en la A o en la C. Interesa justamente el proceso y el proyecto ese de formativa y nosotros tenemos que de alguna manera capitalizar lo que es el Tacuarembó Fútbol Club porque si no es difícilísimo que podamos aguantar tres, cuatro años a que lleguen estas camadas buenas que tenemos formativas tenemos que de alguna manera dar la iniciación de dinero al equipo. Te pregunto porque en realidad es un nombre que había surgido quizás si justamente sea por esta persona es Tito Sierra el mismo que estaba con Bostor River lo de Tacuarembó esta posibilidad. Sí, 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 viene bastante avanzado con él y creo que va bastante avanzado por eso mismo porque cuando empezamos a conversar ya hemos tenido varias reuniones, hemos ido avanzando, hemos ido charlando nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas sin apuros siempre quedó claro que a partir del año que viene y sin interesar en qué lugar esté el Tacuarembó Fútbol Club por supuesto que siempre es mejor que esté en el profesionalismo es un escalón más que tendrá que subir después pero bueno lo que interesa es armar algo bueno acá en el norte potenciar lo que estamos haciendo nosotros en formativa hay complejo hacerlo un complejo de alto rendimiento y captar todo lo que tenga que ver con la zona norte litoral de acá y hacernos fuerte desde ahí bien Fernando agradecerte por estos minutos y bueno estaremos charlando en los próximos días a ver cuál es un poco la definición que haya tenido el campeonato por parte de ustedes obviamente su equipo además que además por la presencia de Don Calvi genera una simpatía importante del equipo esperemos obviamente que lo puedan lograr y si no bueno a volver rápidamente desde la C no va a quedar otra opción sí 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 el fútbol es eso a veces pasa uno no sabe por qué pero a veces pasa pero bueno igual tenemos mucha confianza que lo vamos a sacar adelante ahora y que nos vamos a quedar en el profesionalismo abrazo gracias Fernando abrazo que pasen bien chau chau gracias